Muy buenos días, mis apreciados alumnos. En esta oportunidad vamos a estudiar el tema centroide de alambres. Para determinar la ubicación del centroide en alambres en tres dimensiones para X. Será igual a la suma de las longitudes por la coordenada centroidal en X sobre la suma de longitudes. Entonces, para Y. El centroide en Z de cada tramo sobre la suma de longitudes. Como tal. Eso es para determinar. La ubicación de la coordenada centroidal. Tanto en X. Como Y. Y Z. En el caso de un cuarto de circunferencia de este alambre delgado. Su centro de gravedad se encuentra fuera del alambre. Para este plano YZ. Su coordenada del centro de gravedad del centro de gravedad en Y. Será 2R sobre pi. Siendo R el radio de la curva del alambre. Y en Z también será 2R sobre pi. La longitud será pi R sobre 2. Entendiéndose que la longitud de una circunferencia como tal es 2pi R. Ahora vamos a resolver problemas de centroide de alambres. Tenemos un alambre compuesto de sección uniforme ABCD. AB es un cuarto de circunferencia. BC y CD son rectos. Y nos piden determinar las coordenadas de su centro de gravedad. Y nos dan para ello el radio del cuarto de circunferencia. Así como la coordenada del punto C. Que en X es 4. Y es 0, Z es 0. B es simplemente 0 en X, 3 en Y, 0 en Z. Y la longitud del alambre CD. Lo que debemos de efectuar es primeramente determinar la ubicación del centro de gravedad en coordenadas Y, Z del cuarto de circunferencia AB. Como sabemos, esto es 2R sobre pin. Siendo R 3, obtendremos 6 sobre pin. La longitud es pi R sobre 2. R vale 3. Y obtenemos 1.5 pin. Ya tenemos la primera información del cuarto de circunferencia. Tanto longitud como ubicación del centro de gravedad en coordenadas. Se supone que en X es igual a 0. Las líneas rectas son mucho más sencillas. Simplemente es su centroide. Es decir, para el tramo BC en X será 2 en Y será 1.5 y en Z será 0. Como centroide. Y para CD en X será 4 en Y será 0 y en Z será 1. El propio centro. ha con Z en Y será 0. Si en X será 0. Más y 2 en X, 1.5 en Y, 0 en Z. 4 en X, 0 en Y, 1 en Z. Ya tenemos la ubicación de los centroides. Todo esto lo transcribimos a la tabla para cada uno de los sectores. A, B, longitud 1.5 pi, coordenada en X, 0, Y, Z, 6 sobre pi, B, C, B, longitud por relación 3, 4, 0, 5, coordenadas 2, 1, 5, 0. Y para CD, longitud 2 por dato, coordenada en X, 4, Y, 0, Z, 1. De esta manera, ya reemplazamos los valores para X. Su coordenada será la longitud del tramo AB, 1.5 pi, por 0, más 5 de BC, por 2, más CD, que es 2, por 4. Todo sobre la suma de longitudes, 1.5 pi, más 5, más 2, obteniéndose 1.537 metros. Para Y, será igual a 1.5 pi por 6 sobre pi, multiplicando la longitud por coordenada centroidal en Y, más 5 por 1.5 y más 2 por 0. Todo sobre la misma longitud, que es 11.712, y obtenemos 1.409. Y, para Z, será 1.5 pi por 6 sobre pi, más 5 por 0, y más 2 por 1. Sobre la longitud total, que es 11.712, y obtenemos 0.939. Ahí tenemos coordenada en X, Y, Z. como tal, Ahora, vamos a ver un siguiente problema, donde el enunciado dice lo siguiente, sabiendo que la coordenada en Z del centro de gravedad del siguiente alambre delgado homogéneo es 0.466 metros, determinar R, sabiendo que la semicircunferencia se encuentra en el plano YZ, que es lo que tenemos que hacer acá. En forma análoga al problema anterior, debemos de trabajar tramo por tramo. A, B, línea recta, su centroide estará en X, 0, en Y, 0.25, y en Z, 0. B, C, en X, 0.6, en Y, 0.25, y en Z, 0. C, D, en X, 0.6, en Y, 0, y en Z, 0.45. Y, para la semicircunferencia, de nuevo es 2R sobre pi, su centroide, y está en el propio centro hacia arriba. Para R, para la semicircunferencia, debemos de sumarle 0.9, más 2R sobre pi. Entonces, todo esto lo pasamos, y como nos dan solamente en Z, primero empezamos con AB. AB, su longitud es 0.5 metros, por dato del problema. BC, es la raíz cuadrada de 0.5 al cuadrado, más 1.2 al cuadrado, obteniéndose 1.3 metros. Luego CD, es una relación 3, 4, 5, sería 1.5 metros, de longitud, y la longitud de la semicircunferencia, es simplemente, pi por R. todos estos valores, reemplazamos, en la longitud, para cada tramo. Ahora, lo que nos hace falta, es, determinar, las coordenadas centroidales, en Z, para AB, en Z es, cero, BC también es cero, CD es, 0.45, y en DE, como habíamos indicado, es, 0.9 más 2R, sobre pi. tenemos, tenemos entonces, las coordenadas, de cada tramo, de la, del alambre delgado, luego, conocemos, que la coordenada, en Z, será igual, a la suma, de las longitudes, por sus coordenadas, centroidales, sobre la suma, de las longitudes, ya tenemos, las coordenadas, centroidales, de todos los tramos, y las longitudes, también, por dato, del problema, dicho, centro de gravedad, en Z, tiene como, valor, 0.466, reemplazamos, en el numerador, multiplicamos, longitud, por, coordenada, centroidal, de cada tramo, y en el denominador, la suma, de las longitudes, después, de haber reemplazado, vamos a obtener, una ecuación cuadrática, y, en esta ecuación cuadrática, al resolverlo, la única solución real, es que R es igual a, 0.4, metros, se les agradece, y continuaremos, trabajando, por un Perú, más fuerte, sólido, y unido, muchas gracias, y, y,